Gracias, hoy fue un día de movimiento de menos a más en las terminales de buses aquí de San Isidro del General. Estamos viendo imágenes de las diversas terminales que están ubicadas de las distintas empresas que van hacia el destino San José o vienen de San José a Pérez Celedón, el destino de la costa también, que es uno de los más buscados, por ejemplo, por los turistas durante estos días y también los diversos sectores a lo interno del cantón de Pérez Celedón. En la mayoría los servicios se van a mantener con horario normal o bien con horario de domingo para este 25 de diciembre. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante para que usted tome esos detalles en cuenta. Vamos a ver la impresión de los turistas que aprovechan algunos para viajar más hacia el sector sur-sur de nuestro país, otros aprovechan para marcharse hacia el sector costero, donde tienen familia y van a pasar este 25 de diciembre. Aquí están. Sí, exactamente. Voy para San Vito, Cotobruza, a visitar la familia Mora Picao. Siempre aprovecha días de vacaciones para viajar. ¿De dónde es usted? A la Juela. ¿A la Juela viene? Sí. Ando ahí paseando, viendo la familia y compartiendo ahí mucho. ¿Cuántos días va a estar por esta zona? Este, no sé. El otro está después de primero, seguro. Pero paso aquí a Pérez también, donde mis tías, sí. ¿Para dónde va? Para Dominical. ¿Siempre lo hace así? Sí, todos los años vamos toda la familia, mi mamá, mis hermanos, todos vamos para allá. ¿Van a pasear o tienen familia allá? Tenemos familia. Tenemos un negocio también, allá estamos. Estos días ha cambiado mucho, ¿verdad? Ahora el horario es prácticamente normal de autobús. Sí, todo, todo se ve ya diferente, todo es más normal. Vamos a revisar también algunos de los horarios que están establecidos por las diversas empresas de autobuses aquí de Pérez Celedón para este 25 de diciembre. Por ejemplo, la ruta entre San José y Pérez Celedón y Pérez Celedón a la capital tendrá horario normal este 25 de diciembre. Hacia la zona costera, totalmente normal los horarios. Gafeso a lo interior del cantón tendrá horario de domingo en las diferentes rutas. San Isidro Palmares funcionarán cuatro buses durante el día. Tracopa trabajará normal hacia el sur-sur y también hacia la capital. San Isidro del General y Rivas tendrá su primera carrera desde Rivas a las 7.45 de la mañana y desde San Isidro a las 8.15 de la mañana. Como decíamos al inicio, prácticamente horarios normales para este 25 de diciembre. La misma situación se va a repetir para el primero para que lo tome en cuenta. Si bien usted tiene que viajar hacia más al sur o viajar de San José hacia Pérez Celedón o viceversa o bien si tiene el chance de viajar a la costa para ir a zonas de recreo, también el horario va a ser normal durante este 25 de diciembre. Yo vuelvo al Estudio Central con más detalles en esta edición de SNSUR Noticias de 24 de diciembre. ¡Gracias!